Estamos organizando ahora del 9 al 20 de junio, es la Semana de la Ciencia y la Tecnología a nivel nacional. Entonces, tenemos programados para el jueves 19, específicamente jueves 19 de junio, un café científico que se va a dar esta charla en el argentino, en el restaurante argentino. Esta charla va a ser un especialista que viene desde Santa Fe, ¿sí? No va a exponer un tema. Este tema va a ser, precisamente, el café científico va a ser naturaleza fractal. Son todas figuras geométricas que se van repitiendo, en alguna forma, en la naturaleza. Ella nos va a explicar bien el tema, es muy interesante, nos va a traer algunos videos, fotografías, y ella nos va a ahondar más sobre el tema. Esta actividad se viene haciendo en Santa Fe ya desde hace unos cuantos años, y es una actividad que invitamos a todo el público de San Carlos, ya sea docente, profesional o público en general. El público que esté interesado en conocer otros nuevos temas, que esté interesado en esto, en estos nuevos conocimientos, puede ir, puede acercarse, está abierto a todos. Lo estamos organizando desde acá, desde el profesorado de Biología del Instituto Número 60. Y ya hace unos años estamos tratando de esta apertura, abrirnos hacia la comunidad de San Carlos. Y en esta apertura, en este festejo de la Semana de la Ciencia y Tecnología, es que organizamos este café científico, agradecidos con el argentino, que dispone del lugar, y bueno, desde el segundo y tercer año de Biología. La gente puede acercarse, puede tomar un café si quiere mientras escucha la charla, o acercarse solamente sin consumir nada, por el hecho de ir, escuchar, y no es que va a exponer y escuchamos una hora, hora y media aproximadamente, sino que podemos hacer preguntas, podemos comentar, podemos proponer nuestras ideas sobre el tema que está hablando. ¿Qué resultados da este tipo de eventos, por ejemplo, en una ciudad capital como Santa Fe? ¿Creen que va a tener la misma repercusión aquí en nuestra localidad? Bueno, en Santa Fe se hizo por último este martes, ya se viene haciendo aproximadamente hace dos años. Yo fui este martes y estuvo la chopería Santa Fe, generalmente se hace ahí, estuvo casi colmada, muchísima gente se acerca, público en general, desde chicos, adolescentes, gente joven, gente mayor, todos se acercan a escuchar las charlas que son muy, no sé si muy entretenidas, pero es como que nos acerca un poquito más a esto de la ciencia, nos ve que no es tan rígida, que es, estamos tratando de dar un poco más de apertura esto del conocimiento de la fabricación científica, que está muy en boga, qué es, por qué, esto de los fenómenos, cómo ocurren, bueno, un poquito de todo esto es lo que estamos tratando de acercar al público en general. Esto de llevar la ciencia a lo que es la vida cotidiana, ¿no?, que es una impronta de estos últimos años, ¿cómo lo vivencian ustedes desde el instituto, desde lo que es esta carrera de profesorado? Bueno, nosotros estamos desde el instituto, estamos tratando de incorporar, bueno, todo esto. Veníamos de un paradigma de una ciencia muy rígida, estamos dando una ciencia más abierta, ¿sí?, con estos idas y vueltas, con este, de incorporar muchas temáticas nuevas, por ejemplo, las TIC en el aula, de los simuladores, de que el alumno vea que esto de ciencia no estará en un laboratorio encerrado a las 24 horas, sino ciencia se hace también afuera, el trabajo de campo es ciencia, la investigación que podemos hacer afuera es ciencia. Los fenómenos cotidianos, de lo que vemos en la vida diaria, es ciencia, al empañarse el vidrio en el vidrio, podemos hablar de ciencia. Entonces, desde el instituto, ahora estamos en la cátedra de laboratorio, acá van a ver un poquito, los chicos están trabajando el tema de los trabajos prácticos del laboratorio en esto de acercar al alumno al hacer ciencia. Y motivarlo de alguna forma, porque también, algo que se ha visto en los últimos años, la desmotivación de los alumnos y el por qué es que no continúan con carreras científicas. Entonces, ver la forma de motivarlos para traerlos hacia las carreras científicas cuando terminen un terciario o a lo mejor un secundario. ¿Cuál es la respuesta que le dan los estudiantes sancarlinos a este profesorado en particular, sabiendo que lo tienen muy cerca, bueno, abarca estudiantes de toda la región también que pueden acceder a esta carrera en esta localidad? Bien, acá tenemos hoy en día, en segundo año, tenemos tres alumnos, y en tercer año tenemos también alrededor de 12, 13 alumnos, ¿sí? Nos gustaría incrementar el número, porque es una carrera que tenemos acá cercana, que tiene muy buen nivel, que estamos tratando de incorporar a la universidad también, como para tener un aporte a la universidad, estamos haciendo cursos, pero la respuesta es muy buena de los chicos. Tenemos gente de San Carlos y tenemos gente del interior también, que participa en segundo y tercer año. Te iba a comentar algo más, en esto de la semana de la ciencia y la tecnología, el viernes 13 hacemos acá con el mismo profesorado del instituto, ahí sí participa segundo o tercer año de biología, primaria e inicial, profesorado de primaria e inicial, también otro programa de la subsecretaría de ciencia y tecnología, que va a ser Ojo con el telescopio, donde vamos a hacer observaciones del espacio, viene un especialista de Santa Fe y nos va a dar una charla. Bien, bueno, muchas actividades programadas entonces desde esta cátedra. Reiteramos la invitación para el café científico. Para el café científico, para absolutamente toda la comunidad, es gratuita, cualquiera se puede acercar, es a partir de las 18 horas aproximadamente en la Argentina. ¿Qué día? El jueves 19, perdón, el jueves 19 horas de junio. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos a todos. Gracias. 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 ¡Gracias!